Este 3 de octubre, el paso sobre el desvío a San Juan Opico se mantuvo congestionado debido a los trabajos que se realizan en la zona, pues se construirá el Bypass Claudia Lars, que conectará la carretera a Santa Ana con la de Sonzonate. Dicha obra consta de dos fases. En la primera se creará una rotonda, y en la fase final se harán pasos elevados y tendrá un tiempo estimado de cuatro meses plazo para su construcción. El proyecto es financiado con el dinero destinado a Fumilenio II y tendrá un costo de $30 millones. Por parte del gobierno se dijo que, consecuentemente, se trabajará en el diseño final para la ampliación del tramo que desde Las Delicias en Santa Tecla conduce a San Juan Opico. Según autoridades de obras públicas, eso vendría a aliviar el tráfico en la zona. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.